Con años que empecé a producir por querer aprender a grabar mis covers y cosas así y ya pues a partir de ahí pues eso, año y pico que saqué mi primera canción, que la produje en un día, en una tarde, me escribí la letra en una tarde y dije voy a subirlo. ¡Wow! ¿Vais? Sí, sí. ¿Y por qué decides en ese momento seguir esto como artista independiente y no buscarse una compañía? Porque es imposible, ¿verdad? Tenga antes al principio, o sea, es súper complicado, tienes que tener mucha suerte, tienes que tener muchos contactos, incluso gente que es a día de hoy independiente que tienen muchos números, les cuesta. Por si encontrar una distribuidora o una discográfica que les lleve, aunque sea una discográfica pequeña, las discográficas pequeñas son empresas compradas por discográficos más grandes, pero bueno, es prácticamente imposible empezar y estar ya en un sitio, que es fácil solo. Sí. Un poco las dificultades que se te presentaron a hacer todo esto, tipo desde producir, distribuir... Pues, a ver, producir no mucho por lo que he contado, o sea, yo aprendí a producir, a mi bola, aprendí a producir a mi bola, y pues bueno, eso nunca ha tenido problema, y a día de hoy sigo sin tener problema, pese a ya conocer más gente dentro de esta movida, que incluso yo creo que es mucho mejor que yo, pero bueno, eso nunca se me ha presentado un problema, y distribuir, bueno, hay muchas plataformas ahora para chavales que están empezando, que pagas un... o sea, hay algunas que son gratis, otras que pagas un precio al año, otras que pagas precios por canciones, depende, hay muchas opciones, pero es más o menos asequible y fácil de entrar, digamos. Luego ya, si te refieres más a lo que es compartirlo por ahí, que la gente te vaya a escuchar, eso es muy complicado, porque al final, o sea, hay un poco como de marketing en eso, de moverte por redes sociales, a día de... ahora mismo TikTok es lo que usa todo el mundo para darse a conocer, y si no lo usas, es bastante complicado, tiene que ser por boca a boca, y eso es más lento, más tedioso, no lo controlas tanto, todo es bueno. ¿Crees que si te harías con alguna productora más grande, te ayudaría o no en tu trabajo? A ver, depende, es que depende, o sea, sé de gente incluso que conozco yo personalmente que ha podido estar dentro de Sin Malesjos de Warner, por ejemplo, y no... y de tener números, nivel medio millón de reproducciones en una canción, y no estar contento con lo que está haciendo, y a día de hoy haberse salido de ahí, tener diez veces menos de lo que está de reproducciones, y estar mucho más contento a nivel creativo, pero todo depende un poco, porque eso también creo que no es un mito o un bulo, pero sí que es una realidad un poco más complicada, eso es de hace mucho más años que ahora, a día de hoy hay mucha más libertad, gente como, o sea, gente muy grande como ya que sé, Duki o cosas así, están firmados con multinacionales, con Warner, Sony, no sé con quién estará, y tienen dentro de lo que cabe cierta libertad, más o menos, pero sí que es verdad que no pueden hacer lo que quieran. Por ejemplo, yo, que mi discográfica es mi casa, y hago yo lo que quiera ahí. Y nos contaste que tu estudio es tu hogar, ¿no? Es mi casa, sí. Tuviste que adaptarlo, ¿no? No me lo como fue y... Sí, o sea, esto es algo a lo largo de muchos años, y bueno, sí, a día de hoy. A ver, empezó todo un poco, y yo por suerte tengo una casa más o menos grande, en la que vivo con mi padre, entonces tenía una habitación más o menos, que no hacía nada, era un salón realmente, pero podía ponerme ahí un poco lo que era el estudio en ese momento, que era una mesa normal, con mi ordenador, que era mi padre y que no lo usaba, unos altavoces que me compré, y una tarjeta de sonido, un normalet, que de hecho es la que sigo usando a día de hoy, o sea, me sirve perfectamente, y con un micro de Amazon de 30 euros. O sea, no más con lo básico, o sea, totalmente no necesitas más para empezar y no necesitas más para hacer buena música actualmente, todo viene un poco ya de aquí y de las ganas que le eches. Y luego ya eso con el tiempo pues fue evolucionando, compré una mesa mejor, una mesa más pensada para ello, porque empecé a traer a gente para grabar a mi casa, entonces lo tenía que tener un poco más preparado, con el tiempo me compré un mejor micrófono, la tarjeta de sonido, eso, sigo teniendo la misma, compré unos mejores altavoces, puse un poco mejor la habitación más pensada para grabar, que como una habitación normal para estar, entonces bueno, eso es un proceso que vas haciendo con los años y vas invirtiendo el dinero al final, que eso también es lo más importante, o sea, necesitas tener el dinero para ello, sino, con lo que he dicho, con lo básico, pues hacer de sobra, yo creo. Sí, ¿y tú recibes algún ingreso por ahora de...? Eh, de la música, nada, o sea, de hecho hoy ha habido un problema, o sea, mundial en general con Spotify, que ha sacado una cosa para que te lleves más, o sea, como que la gente te vea más fácil, pero al mismo tiempo ellos se llevan un porcentaje de lo que generas y eso, o sea, para que nos hagamos una idea, pues, creo que a día de hoy, ahora mismo, lo que es por reproducción, se cobra el artista, en el caso de que te lleves el 100%, 0,004 dólares, o sea, es nada, o sea, es nada, o sea, es nada, entonces, si esto también existe, que ahí es jugar un poco con las ilusiones de la gente, de darse a conocer, es que te llevas aire, básicamente, no te llevas nada, es que ahora mismo, para que nos hagamos una idea, si tú haces una que hacen con un millón de reproducciones, así más o menos a ojo con ese dato estimado, te llevas 4.000 euros, que dices, joder, 4.000 euros es... Está genial, pero claro, es que llegar a un millón de reproducciones, tienes que tener o un golpe de suerte, que es una vez en la vida, digo, de manera independiente, y sobre todo si estás empezando, o es que ganar un millón de reproducciones es durante años a lo mejor y ni eso, pero normalmente la mayoría de reproducciones de una canción o cosas así se ganan en los primeros meses de salir esa canción o ese álbum o lo que sea, entonces, pues, no gana nada con el dinero de la música, por eso lo que he dicho antes de que tengas muchas ganas y que te guste, porque dinero no vas a ver, si es que lo ves en algún momento no lo vas a ver. Claro, claro, entonces también un poco de suerte de si en algún momento te haces viral en alguna red social también, pero eso igual. A día de hoy se depende mucho de eso también, luego hay como varias opiniones dentro de eso y tal, porque está un término muy conocido que yo creo que se usa no solo en la música, que se llama One Hit Wonder, que es, hay gente que tiene una canción súper famosa y luego ya nadie les conoce, la canción es también titulada de Sombra y Daria Just to Know, es el claro ejemplo, es un tío que es buenísimo y es una canción súper buena con una chica también en la canción y la gente ya no sabe nada de él, la gente no se sabe ninguna canción de él realmente, que luego vas a los números y a lo mejor te sale una canción con cien millones de reproducciones, pero porque claro, esa canción a lo mejor la que estoy hablando tiene siete mil millones de reproducciones, una locura, entonces claramente llevas público de ahí, pero no es lo mismo al final.